A ver, a ver, a ver, voy a abrir cajitas A ver... Verles esta... No, todavía no Voy a abrir todas las cajitas A ver... Caje y trajes A ver... Se trata de... Memorar Dejamos la... Se trata de mejor Ya voy a abrir las cajitas Objetos, cajitas En primeros cajitas A ver... A ver... A ver, primero mejor compro dos Si, mejor primero reclamo las... Emociones A ver... Los juegos, ellos reclamo todos los juegos Ah, mira, yo puedo cambiar Tengo 33 de crédito 5 de 5 A ver... A ver... No, mejor lo guardo O los morales Si, si, mejor lo guardo La cabeza El traje La cabeza del león La pollita Ya, mejor lo guardo Mejor lo guardo A ver... Lo que voy a comprar es... A ver... Si, lo voy a comprar... Voy a comprar cofres... Si, todavía no... No, está bien... A ver... Espejos... Cofres... No, cofres... Ajá... El cofre del ganador A ver... Compramos un cofre... ¿Dónde sale? Mmm... Comprar uno más... 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 Bien... Me tocó el sombrero de tigre... No lo necesito ya... Bien, ahí... A ver... Ok... Ok... Confirmar... Listo... Los cofres... Tres cofres... Tres cofres dorados... A ver... Dicimos no... Otra vez... No... A ver... Más pantalones... Cofre de hielo... No... Un día... Ya me da... Ya me da... Creo que ya me da... No... 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 Pero qué tipo de cofres son estos... No... No... Qué mala... No... 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 Por Dios... Muy básicos son estos... Cofres, no? Muy básicos... Listo, inicié al campeón, el cofre dorado 3, 2, 1, lo voy a abrir, PA! Traje de deporte azul, 7 días, traje de moda Nada bueno A ver qué skin me ha dado Equipar, 3 skins Skin dorada, bolt dorada, escopeta Escopeta verde Camuflado Un microbus y color azul Un rifle de asalto, dorado Un camuflado Y ok No haber accesorios Ah, mira, ve, ya tengo el... Ya lo desequipo y ya pierdo el... No, mejor no La cabeza de tigre, equipar Si, mejor está bien Si, si, a ver... Y mi equipo de traje Black Que combinaría Si, está bien Lo combinaría con este, no, con Black No, con este ya cambia 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 Muy bien sea muy guay pero no puedo no puedo ver eso no quiero hacerlo yo no puedo ver vamos a abrir la foto semanal gracias suscríbanse al canal eso es todo por ahora